¿Se van a largar de ahí arriba? ¿Se va a largar de allá arriba? ¿Se va a largar de ahí arriba? Tienen casco, ¿no? Una nueva especie llega al bioparque. Sos vos. Durante este mes, vení a treparte a Temayquén. Puente de lianas y tablas, trapecios, colgantes y mucho más. Participando de esta actividad, colaborás con la rehabilitación y liberación de monos carayá. Temayquén. Volvé a la naturaleza.